Voy para donde me lleva el viento, suelto la tanza que tengo atada a mi corazón Vuelan ideas, busco un destino, escucho el viento, sigo un camino y voy Y voy, voy, mi alma sabe donde voy Pinto paisajes, trazo caminos, voy cruzando líneas de amigos sin razón No tengo manos que hagan sueños, solo sé que algo es cierto y voy Voy, voy, mi alma sabe donde voy Voy, despierta un sueño, está muy dentro Voy, ellos te esperan, por ellos también Mi alma sabe donde voy Busco caminos, trazo destinos, voy creando nuevos amigos de corazón Pasan mis días, crecen raíces, veo mis flores aún más firmes Voy, voy, mi alma sabe donde voy Voy, despierta un sueño, está muy dentro Voy, ellos te esperan, por ellos también soy Voy, mi alma sabe donde voy Voy, despierta un sueño, está muy dentro Voy, despierta un kayo, está muy dentro Y mi alma sabe donde voy Mi alma sabe donde voy Mi alma sabe donde voy Gracias por ver el video Gracias por ver el video